Hola amigos, bienvenidos a otro video. Estamos en la experiencia de simulador solar punk, donde conseguiremos, un accesorio completamente gratis. Y para obtenerlo deberemos entrar a concierto, donde tendremos que coleccionar, todas las guitarras ukeleles doradas. Ahora, nos vamos por este lado, donde tendremos que esperar, para el inicio del concierto. Yo soy el Tigrecito Benz, y hoy estaré jugando, con mi hermano JC. Antes de empezar, nos daremos un bailecito, como para ir calentando. Le daremos al botón Si, para empezar el concierto. Al aterrizar nuestra nave, nos iremos por un camino, donde encontraremos 4 guitarras ukeleles. Al aterrizar nuestras concierto. Después de encontrar las guitarras, brincaremos en este lugar, para pasarnos al siguiente lugar Aquí también haremos lo mismo, buscaremos otras 4 guitarras más Saltaremos a otro lugar, para seguir buscando más de los ukeleles ¡Suscríbete al canal! Ahora nos mandarán a otro escenario, donde nos montaremos nuestra bicicleta Deberemos ir de izquierda a derecha, tratando de agarrar todas las guitarras ukeleles Después de terminar este recorrido, nos iremos al cuadrilátero, donde también tendremos que seguir coleccionando más ukeleles Debes agarrar unas monedas azules de energía, para que salgan las guitarras doradas Si llenas esta barra, quiere decir que has agarrado todas las guitarras ukeleles del concierto Si no pudiste agarrar algunas guitarras doradas, deberás volver a entrar a concierto, y buscar donde no pudiste obtenerlo En mi caso fue al inicio Hay dos caminos donde encuentras las guitarras ukeleles Esta vez me iré por la derecha, por donde no fui Y como ven, aquí estaban las guitarras doradas que me faltaban Y listo amigos, nos saldrá dos emblemas, y habremos obtenido el accesorio de la cabeza de boiwi y uke, completamente gratis Yo me despido con un bailecito, hasta la próxima amiguitos ¡Suscríbete al canal!